Hola amigos de recetas para compartir, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos, hoy les traigo una receta muy especial para mí. Es una torta que solía hacer mi mamá muy seguido en casa. A mí me gusta mucho, es una torta muy básica con un par de ingredientes que la hacen quedar deliciosa. Es una torta que a mí me trae muchos recuerdos y por eso hoy yo quiero compartirla con todos ustedes. Así que si quieren aprender a hacer esta torta que hacemos en mi casa desde hace mucho tiempo, acompáñenme. Antes de empezar, les recuerdo que todos los ingredientes los encuentran en la caja de descripción del video. Lo primero que haremos será preparar la harina. Esta será harina todo uso y usaremos 170 gramos, que serán aproximadamente taza y media. A esta le vamos a agregar un octavo de cucharadita de sal. Y también le vamos a poner media cucharadita de polvo para hornear dos veces. Vamos a mezclar y a tamizar o cernir esta harina, de preferencia unas tres o cuatro veces. Esto nos garantizará que tanto la sal como el polvo para hornear se integren por completo a la harina. Luego de eso vamos a preparar el molde. Yo voy a utilizar un molde de ceppelin que tiene 6 centímetros de alto, por 20 centímetros de largo y 11 centímetros de ancho. Pero también pueden usar un molde redondo, cuadrado o hacer porciones individuales en molde para cupcakes. Vamos a engrasarlo muy bien y a este molde no solo le pondremos harina. También le pondremos un poco de cocoa para que a la hora de desmoldar nuestra torta, esta no tenga parches blancos debido a la harina. Luego de eso lo que haremos será batir la mantequilla. Cuando batamos la mantequilla, de preferencia esta deberá de estar a temperatura ambiente. Así será muchísimo más fácil cremarla. Vamos a batirla hasta notar que esta ya está muy cremosa y ha cambiado incluso de color. Debe de verse un poco más pálida. Cuando la anotemos ya así, vamos a integrarle 3 yemas de huevo. Y las vamos a ir añadiendo una por una. Procurando dar un batido de 3 minutos por cada yema añadida. Conforme añadamos las yemas, notaremos como este batido tiene una consistencia muy fina, cremosa y suave. También algo que no debemos de olvidar es constantemente ir bajando el batido de las paredes del recipiente. Para que así todo logre tener el mismo batido y evitar que se queden residuos. Una vez integradas las 3 yemas, ahora iremos añadiendo el azúcar. Esta también la integraremos por partes. Primero añadiremos la parte de azúcar blanca. Y la batiremos muy bien. Al terminar de añadir el azúcar, vamos a volver a bajar el batido de las paredes del recipiente. Y ahora le añadiré la otra parte de azúcar, pero esta será azúcar morena o mascabada. Si quisieran, podrían utilizar solo azúcar blanca o solo azúcar morena. Eso quedará a gusto. La añadimos y batimos por otros 3 minutos. Ahora a este batido le vamos a poner el toque de sabor. En un recipiente vamos a mezclar una cucharada de cocoa. Puede ser cocoa dulce o cacao amargo, lo que prefieran. Y una cucharada de café soluble. Utilicen el que tenga mejor sabor. Yo en lo personal siempre prefiero utilizar esta marca. Y esto lo vamos a diluir en 2 cucharadas de leche o agua caliente. Debe de estar caliente, si no esto costará mucho que se disuelva. Conforme lo vamos moviendo, esto nos debe de quedar como una esencia bastante espesa. Y esta mezcla la añadiremos a nuestro batido. Y seguiremos mezclando por otros 3 minutos. Y esta parte ya la tenemos lista. Como ven, el batido debe de quedar así, muy cremoso. Ahora vamos a batir 3 claras de huevo. Que serían las que nos tuvieron que haber sobrado de las yemas que utilizamos anteriormente. Y las vamos a batir muy bien a manera de que queden muy espumosas. Para saber que quedaron bien batidas, vamos a poner boca abajo el molde. Y estas no se deben de mover. Ahora que tenemos ya todo preparado, ya solo nos falta integrar los ingredientes. Vamos a empezar agregándole la harina a nuestro batido. También de preferencia pasándola nuevamente por un colador. Y primero vamos a poner una parte y la integraremos. Cuando la primera parte de la harina ya se integró, agregaremos más y así hasta ponerla toda. Terminada de integrar la harina, ahora colocaremos las claras montadas. Y también haciéndolo por partes y con movimientos envolventes. Es importante hacerlo así para que la torta quede suave y esponjosa. Terminamos de agregar las claras y movemos hasta que no queden residuos de ellas. Ahora por último agregaremos el ingrediente que más me gusta y es el que le pone ese toque crocante a la torta que tanto me gusta. Y serán manías o también manís o cacahuates como los conozcan. Y le vamos a poner unos 85 gramos que pueden ser más o menos 3 cucharadas. Si quisieran cambiarlas por almendras, nueces, pistachos o cualquier fruto seco lo pueden hacer. Pero para mí las preferidas siempre serán las manías. Ahora que ya todo está integrado lo vamos a pasar al molde y trataremos de poner la masa lo más pareja que podamos. Y ahora lo llevaremos a hornear. Si lo cocinan en un molde de este tipo les tomará aproximadamente de 45 a 50 minutos. A 365 grados Fahrenheit o 185 grados Celsius. Pero recuerden que el tiempo de horneado también dependerá del tipo de molde que estén usando. Por eso antes de sacarlo del horno lo ideal es hacerle la prueba del palillo. Y en lo que nuestra torta se está cocinando, vamos con los saluditos de hoy. Hoy le quiero mandar un saludo muy especial a Katy Girón que me hizo llegar sus fotos de estas ricas champurradas. Y a Jorge Agurto que también me mandó fotos de estas ricas galletas de avena. Muchísimas gracias, todo se ve delicioso. Y también un saludito para Nayeli Estacio. Gracias por ver mis videos. Recuerden que si quisieran enviarme fotos de lo que han cocinado lo pueden hacer por medio de mi página de Facebook. Me encuentran con el mismo nombre del canal. Y si quisieran ver otro tipo de recetas me pueden seguir también por mi Instagram. Me encuentran así como aparece en la pantalla. Bueno y después del tiempo de horneado y de haber hecho la prueba del palillo, mi torta ya está lista. Solamente la dejaremos enfriar por unos 10 minutos antes de desmoldarla. Y esto está listo para compartirlo. Y bueno amigos, como se dieron cuenta, así de fácil es hacer esta rica torta. Ya está completamente fría y ahora solamente la vamos a decorar de la manera más fácil y simple que se pueda. Amigos, si lo ven bastante oscuro de las orillas, no se preocupen. Recuerden que engrasamos el molde y le pusimos harina y cacao. Y por eso se tienden a ver un poco más oscuras las orillas, pero es simplemente por el cacao que le pusimos al molde. Ahora para decorarlo va a ser sumamente sencillo. Vamos a poner un poquito de azúcar glas en un colador y simplemente lo vamos a cubrir completito por encima con el azúcar. Y bueno amigos, así de simple y así de fácil queda esta bonita torta. Y ahora sí solo nos queda cortar un pedacito y probar esta rica torta. Y ahora sí vamos a cortar un pedacito siempre. Recuerden que tiene que ser un cuchillo dentado para cortar el pan. Vamos a cortar un pedacito bastante grande. Vean eso amigos. No se preocupen si se corta así, es por las manías. Esta torta queda súper suavecita. Queda húmeda, queda suelta. Y lo que más me gusta a mí de esta torta definitivamente es encontrarme las manías mientras me las estoy comiendo. Vean que suavecito queda amigos, queda delicioso. No sé ustedes amigos, pero por lo menos a mí los sabores me traen muchísimos recuerdos. Estoy segura que a ustedes también. Queda deliciosa. Y bueno amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta receta. Si esta torta les gustó, háganmelo saber con una manita arriba. Recuerden que en la caja de comentarios pueden dejarme sus dudas, preguntas, críticas, sugerencias, lo que quieran, que yo con gusto lo estoy leyendo todo. Si esta receta les gustó y quieren aprender a hacer otras totalmente diferentes, no se olviden de suscribirse al canal. Y bueno amigos, en lo que a mí me toca ir a compartir esta rica torta, los estaré esperando hasta un próximo video. Bye. Bueno. Así que amigos, a mí me toca.